Una azafata quedará atrapada entre la policía y su jefe traficante. A la romanski te lo cuenta a su manera. Jackie Brown, de Quentin Tarantino. La película comienza con una potente entrada de créditos iniciales al ritmo de la canción Across 110th Street, de Bobby Waller. Vemos a Jackie Brown, una azafata que trabaja para una aerolínea de poca monta que hace viajes desde Los Ángeles a México. Luego conocemos a Ordel Roby y a Luis Gara. Ordel es un traficante de armas que le propone un negocio a Luis, quien acaba de salir de la cárcel después de haber robado un banco. Luego vemos a Melanie, la amante de Ordel que les lleva sus trágulos. Es una joven despreocupada y adicta a la marihuana y a la cocaína. Entra en acción el típico fetiche de Tarantino y vemos que Luis se siente atraído por ella. Suena el teléfono y Ordel hace que Melanie conteste. Ella lo hace de mala gana y le dice que es para él. Le cuenta a Luis que Ordel es un idiota y que solo habla de cosas que ha escuchado sobre las armas, pero que no sabe tanto como parece. Le comparte un poco de hierba y Ordel dice que tiene un cliente para un revólver. Vuelve a sonar el teléfono y Ordel mira a Melanie amenazante. Ella contesta y Ordel le dice a Luis que tiene medio millón de dólares y que cuando junte otro medio millón se retirará del negocio. Melanie regresa y le dice que es Bumon. Contesta la llamada y el tipo le dice que está en la cárcel, mientras que Melanie sigue provocando a Luis. Luego los dos tipos llegan donde Max, un mediador de fianzas de carácter sobrio y reservado. Ordel le pide que le ayude a sacar de prisión a Bumon, que la fianza es de 10 mil dólares pero que no puede hacerlo él solo, pues el sistema está lleno de prejuicios y racismo. Max accede a ser el intermediario cobrándole una comisión de mil dólares. Averigua los antecedentes de Bumon mientras Luis le pide las llaves del auto a Ordel para esperarlo. Max le dice a Ordel que Bumon enfrentará una condena de 10 años por su prontuario delictivo. Eso deja pensativo a Ordel que cierra el trato y en la noche visita a Bumon para decirle que ya pagó su fianza y que podrá ser libre. Él se ve agradecido pero Ordel le pidió un favor. Que salga con él a hacer un negocio con unos chinos, pero Bumon no quiere. Ordel lo convence sacándole en cara lo del pago de su fianza. Se van y le pide que se meta en el baúl del auto, pero se niega. Vuelve a sacar el tema del pago de la fianza entonces acepta. Ordel arranca pero se detiene unas cuadras adelante, se baja y le dispara. Va a buscar a Luis y le muestra el cuerpo de Bumon. Le explica que tuvo que matarlo pues trabajaba para él en el negocio de las armas. Y el tipo podría hablar e involucrarlo para salvarse de todos esos años en la cárcel. Le dice que si quiere entrar al negocio con él debe estar preparado para todo. Le cuenta que tiene el medio millón en México y cuando cierre el último negocio podrá tener el millón. Y que no permitirá que nadie arruine todo por lo que ha trabajado tanto tiempo. Luis está de acuerdo. Jackie es abordada por un par de policías, Ray y Mark, que le piden revisar su bolso. Encuentran 50 mil dólares y le dicen que eso le daría al menos dos años de cárcel. Se la llevan y la interrogan. Saben que trabaja para una aerolínea de poca monta y que lo que gana es una miseria. Así que tratan de intimidarla para que diga de quién es el dinero y a quién iba a entregárselo. Ray le pregunta si conoce a Bumon, pero ella no responde. Le cuentan que fue asesinado y que ella sabe a quién quiere. Que si les dice lo que quieren, la ayudará. Ella no dice nada y Ray busca en el sobre donde está el dinero y encuentra cocaína. ¿Cómo? La llevan ante el juez que determina que puede salir bajo una fianza de 10 mil dólares. Bordel está ahí, entonces va donde Max para que le ayude a sacar a Jackie. Le dice que utilice los 10 mil dólares que no usó con Bumon pues está muerto. Max le pregunta qué hace Jackie para él, pero le responde que solo es una amiga. Max deduce que ella trabaja para él en un negocio de drogas, pero Bordel no le dice nada. Solo trata de convencerlo de sacar a Jackie. Max le pide una nueva comisión de mil dólares. Entonces Max va a sacar a Jackie. Cuando la ve, se siente atraído por ella. Le dice que la llevará a su casa y ella acepta. Ella desconfía un poco y le pide que le muestre su identificación. Quiere un cigarrillo y busca una guantera, ve el arma de Max y él la invita a un trago. Le cuenta que no quiere perder su empleo pues por la edad que tiene sería difícil conseguir algo. Max le ofrece asesorarla por su experiencia en todos los casos que ha visto de fianza. Pero ella le dice que los policías le propusieron que si coopera, le podrían dar libertad condicional. Le pregunta si sabe quién puso la droga en su bolsa y ella dice que eso ya no importa. Que los policías la estaban esperando y sabían que traía el dinero. Le habla de Bumon y Max le cuenta que él escribió su fianza antes que lo mataran y que Ordel fue el que la pagó. Entonces la lleva a su casa. Ordel la está esperando y Max se va. Él parece que quiere deshacerse de Jackie como lo hizo con Bumon. Lo deja entrar a la casa y nos damos cuenta que Ordel trabaja para un tal señor Walker. Que fue quien envió la cocaína y que era para Melanie. Le pregunta a Jackie si le dijo algo a la policía, pero ella le responde que no. Él apaga la luz y se acerca tomándola del cuello. Al mismo tiempo vemos a Max que llega a su oficina y Ordel le pregunta a Jackie si tiene miedo. Ella le responde que no y vemos que el arma de Max no está en la guantera. Fue porque ella la tomó y ahora le está apuntando a Ordel que se asusta y le quita las manos de encima. Ella le dice que sabe que fue a matarla. Entonces le propone un trato. Pues si ella habla lo meterán preso a él y ella saldrá libre. Le dice que le dé 100 mil dólares a cambio de pasar un año en la cárcel y no decir nada. Él le responde que puede hacerlo, pero que tiene todo su dinero en México. Ella le responde que lo sabe. Entonces le dice que tiene un plan, pero no nos lo cuenta. Pero yo quiero decirte que te suscribas al canal y compartas el contenido. Entonces Ordel se va y ella le dice que hablará con la policía. Al día siguiente llega Max y ella se disculpa por haberse llevado el revólver. Lo invita a un café y le cuenta que ahora sabe más sobre el dinero de Ordel. Y que hablará con los policías ofreciéndoles a Ordel a cambio de que ella pueda salir libre. Pero que primero traerá su dinero de México. Ella no quiere volver a prisión pues ya lo estuvo en el pasado. Y tiene miedo pues ya tiene 44 años y siente que siempre debe volver a empezar. Max le dice que es una mujer hermosa y que aún se ve joven. Luego vemos que habla con los policías y Raze a persona del caso. Jackie les cuenta todo y les propone traer el dinero de Ordel y así tener pruebas de su tráfico de armas. Les pide inmunidad y poder salir del país. Ordel recibe la llamada de Jackie y les dice que debe irse. Los deja solos y pasa lo que tenía que pasar. Ella habla con Ordel y le cuenta que le dijo todo a la policía y que hizo un trato. Que saben quién es él y es la única manera que la dejen viajar para traerle el dinero. Le dice que a ellos solo les importa atraparlo vendiendo armas y no el dinero. Le explica que hará una primera entrega de 10 mil dólares para que vean que es confiable. Y luego hará una segunda entrega con el medio millón. Y que no debe preocuparse pues les dijo que él nunca recoge el dinero sino que manda a alguien más. Que los distraerá para que sigan a la persona equivocada. Mientras la real le lleva el dinero a él. Él le pregunta que dónde harán eso y ella le responde que en un lugar abierto. Como un centro comercial. Jackie le pide una comisión y él acepta. Melanie le propone a Luis que cuando Jackie traiga el dinero se lo roben a Ordel. Luego Luis habla con él y se siente un poco culpable por haberse cogido a Melanie. Pero Ordel ya lo sabía y los dejó solos a propósito para que lo hicieran. Se burla de él por lo asustado que estaba. Ordel le cuenta de una mujer que tiene en otra casa llamada Sheronda. Y le ayuda a veces con trabajos. Luis le pregunta que si no confía en Melanie para hacerlo del dinero. Y él le responde que no. Pues la conoce y solo la tiene cerca porque a veces cogen y es blanca. La gente cree que es una puta. Está en el centro comercial y ella le explica que estará ahí el día de la primera entrega sentada esperando a la mujer que él mande. Y harán el intercambio en una bolsa idéntica para no despertar sospecha. Ordel le dice que irá a comprar una camisa y que recuerde las bolsas. Cuando Camina se da cuenta que Max está en el lugar y le parece sospechoso al verlo hablando con Jackie. Ella le pregunta a Max qué haría en esa situación. Que si sería tentador llevarse el medio millón de dólares. Eleva de la pregunta pero le confiesa que está harto de trabajar confianzas. Que se va a retirar. Ella le dice que cuando tomó esa decisión y él le contesta que cuando la sacó de prisión. Le cuenta que después de dejarla en su casa y darse cuenta que ella se llevó su revólver fue a la oficina y sacó un arma. Salió a buscar a un tipo para llevarlo al condado. Ella se sorprende pero le dice que a eso se dedica hace 19 años. Y que se dio cuenta que estaba harto de hacer eso ya por tanto tiempo. Al saber eso ella le propone llevarse el dinero de Ordel. Entonces llega el día de la primera entrega y los policías reciben a Jackie que lleva los 10 mil dólares. Se preparan para ir al centro comercial. Max está vigilante al igual que los policías. Llega la chica de Ordel que parece tener algún problema cognitivo. Hacen el intercambio y Jackie se va. Otra mujer que está ahí le pide la hora a la chica y ella le responde que no tiene reloj y se va. Los policías la siguen pero la bolsa la lleva la mujer que preguntó la hora. Max la sigue y anota el número de matrícula. Jackie está enojada porque Ordel le hizo trampa con la primera entrega. Pero él la calma diciéndole que debía estar seguro que las cosas pasaran como ella le había dicho. Ahora Jackie tiene la confianza de Ordel y lo propone el plan para la segunda entrega que ahora será el medio millón de dólares. Le cuenta que los policías marcarán los billetes pero que no habrá problema para legalizarlos en las calles. Que deben encontrarse en un probador de ropa femenina. Que envía a la mujer que se llevó los 10 mil y luego ella se los pasará a Sheronda. Pues los policías estarán esperando a la nueva mujer. A Ordel le gusta el plan y le dice que Luis estará en la entrega y será quien lo llame cuando todo se haya hecho. Ella se va y le cuenta a Ray que Luis trabaja para Ordel. Pero él ya lo sabe pues los están siguiendo hace días. Ella le dice a Ray que Ordel no traerá todo el dinero esta vez. Solo enviará 50 mil dólares. Pero todo es mentira pues ella planea quedarse con el medio millón. Le cuenta a Max para que le ayude y aunque él le parece arriesgado acepta la propuesta. Ordel la llama y le dice que hay un cambio en el plan. Pues la mujer que le ayudó la primera vez le robó los 10 mil dólares y huyó. Entonces será Melanie la que haga la entrega. Llega el día de la entrega definitiva y ella oculta el medio millón debajo de sus cosas. Y deja los 50 mil en el sobro. Se los entrega a Ray que los marca para tener la evidencia cuando capturen a Ordel. Ella trata de provocar a Ray para que se quede con el dinero. Pero él demuestra ser un policía honesto y no lo quiere. Solo desea atrapar a Ordel. Todos van rumbo al centro comercial. Ella pone unos libros como relleno y unos 40 mil dólares encima quedándose con 10 mil. Se ve un poco nerviosa pero llega a la tienda y se prueba un traje. Mientras que Melanie llega al probador. Hacen el intercambio y Jackie le obsequia un fajo de dinero. Le dice que lo acepte pues Ordel no hace nada por ella. Melanie se va y Jackie saca el dinero grueso de su bolso y lo mete en una bolsa parecida a la que le dio Melanie. Paga el vestido y le dice a la mujer que alguien olvide una bolsa con toallas en el vestidor. Se va y cuando llega a un pasillo le grita a Ray para que salga diciendo que Melanie y yo con el dinero. Ellos salen corriendo y aquí Tarantino hace una ruptura en el tiempo y nos muestra el suceso desde el punto de vista de Luis. Que está entrando con Melanie al centro comercial muy enojado porque ella no se apresura. Llegan a la tienda y ven a Jackie que va a entrar a los vestidores. Melanie entra y Luis se da cuenta que Max está ahí y le parece extraño. Melanie sale con la bolsa y Luis se la quita enojado. Discuten y Luis no sabe de dónde dejó el auto así que Melanie lo molesta y se burla de él diciéndole que con razón estuvo preso. Pues ni siquiera puede encontrar su auto en un parqueadero. Él le pide que se calle pero ella sigue burlándose de él. Entonces le dispara. Se va y ahora vemos los hechos desde el punto de vista de Max. Que estuvo todo el tiempo pendiente de Jackie y vigilando lo que hacía Luis. Le dice a la chica que su esposa olvida una bolsa en el vestidor y entra por ella. Se va con el dinero sin problemas. Y antes de llegar al desenlace de esta historia aprovecho para decirte que te suscribas y actives las notificaciones. Es gratis. No gracias yo paso. Luis le cuenta a Ordel lo que pasó y que mató a Melanie. Él no puede creer y cuando revisa la bolsa solo ve 40 mil dólares. Se da cuenta que Jackie lo estimó. Entonces Luis le dice que vio a Max en el lugar y que probablemente le ayudó. Ordel le reclama por no haber hecho nada al ver a Max. Entonces le dice que ya no vale nada para él y le dispara. Ordel se va y Ray está furioso con Jackie porque se perdieron también los 50 mil dólares que él mismo marcó. Pero ella le explica que Melanie llegó de repente y se llevó la bolsa. Él no le cree y piensa que Jackie hizo algo mal. Pero ella lo reta diciéndole que está dispuesta a la prueba del polígrafo. Su compañero lo llama y cuando regresa le cuenta que Luis está muerto y que Melanie fue encontrada con dinero marcado. Así que le crea a Jackie. Entonces parece que el plan está llegando a su final pues Max ubica a Ordel con la ayuda de su trabajador de fianzas y él propone devolverle los 10 mil dólares. Pues a Jackie decidieron no acusarle. Ordel le dice que no le importa lo que le digan pues sabe que él le ayudó. Pero que lo único que quiere es recuperar su dinero. Max va personalmente donde Ordel y le entrega los 10 mil de la fianza. Le dice que Jackie quiere devolverle el otro dinero y cobrar el porcentaje que pactaron. Ordel le cree y se van a la oficina de Max para encontrarse con Jackie. Ella practica para cuando llegue Ordel. Que le dice a Max que si tratan de timarlo otra vez los matará. Cuando llegue Ordel le pregunta a Jackie por qué está en la oscuridad y Ray sale por el pasillo y le dispara. Ray ve que tiene los billetes marcados y pregunta cómo lo encontraron. El trabajador de Max le responde que ese es su trabajo. Encontrar personas. Y ahora Ordel está muerto. La película termina con Jackie pidiéndole a Max que se vayan juntos a Madrid. Pero este le dice que no. Se besan y se despiden mientras se le atiende una llamada. Ella se va pero Max se queda pensando en cómo sería si se hubiera ido con ella. Jackie maneja su auto mientras canta la canción que sonó al inicio. Jackie Brown es una historia de traiciones y criminales de poca monta sin aspiraciones. Con Pan Grier como protagonista. A quien Tarantino le rinde un homenaje después de haber sido una de las más reconocidas actrices. De películas de acción afroamericana en los años 70's. Y de haberla mencionado en Receiver Dogs en uno de sus diálogos como una excelente actriz. Una película sencilla que está entre mis favoritas del director. Que con una muy buena banda sonora nos recuerda a films como Cotton Comes to Harlem y al propio Shaft. Me gusta venir acá. Gracias por ver hasta el final y compartir el contenido. Espera otro video cada semana.